¡Hola! ¿Qué tal queridísimos viajeros? El día de hoy les hemos preparado una lista con los 10 imperdibles para primerizos de la espectacular ciudad de Las Vegas, Nevada. La ciudad del pecado y uno de los destinos más fabulosos de los Estados Unidos. Tome nota porque comenzamos. El primer imperdible de Las Vegas es indudablemente hospedarse en alguno de sus hoteles. Pues aquí se encuentran muchos de los resorts más impresionantes del mundo, temáticos de gran lujo o familiares. Son espacios con tantos atractivos que merecen un viaje por sí mismos. E igual o incluso más memorable es nuestro segundo imperdible que es gozar de su entretenimiento. Con shows que van de actos acrobáticos que te dejarán con la boca abierta. A inexplicables actos de magia, pasando por conciertos de superestrellas y musicales de toda la vida. Aquí todas las noches son francamente memorables. Y lo que también es único son sus reconocidos restaurantes, famosos en el mundo por el enorme talento de sus chefs. Que saben transformar ingredientes básicos en experiencias de vida sin importar gustos o presupuestos. En el cuarto lugar de nuestra lista tenemos Recorrer el Strip, la vértebra de neón de la ciudad. Una avenida en la que se conjuntan hoteles de películas, suculentos restaurantes, tentadoras boutiques y espacios de entretenimiento sin rival en el mundo entero. Y hablando de entretenimiento, en el quinto lugar tenemos Vivir su adrenalina. Pues esta ciudad ofrece incontables aventuras para los más atrevidos que van de volar aviones de batalla, a manejar autos deportivos, maquinaria pesada y hasta entrar a campos de tiro. Pero la emoción no solo se vive en el aire, sino en la tierra, como veremos en nuestro sexto imperdible, que son sus museos. Y es que lo creas o no, Las Vegas tiene increíbles museos dedicados a temas únicos y muy atractivos, como la mafia, el titanic, el pinball y por supuesto el neón. Pero las aventuras no solo se viven de día, como veremos en nuestra séptima posición, que es su vida nocturna. Pues Las Vegas tiene una incomparable oferta de espectaculares espacios nocturnos que han dado vida a la frase esa que dice Lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas. Claro que si la fiesta no es lo tuyo, nuestro octavo imperdible es ideal para ti, pues nos referimos a las opciones familiares. Con todo, desde gigantescas ruedas de la fortuna y tirolesas en plena ciudad, hasta juegos interactivos de escape y centros comerciales con actividades para niños, aquí seguro nunca de los nunca se van a aburrir. Y ya que hablamos de centros comerciales, no podemos dejar de lado nuestro noveno imperdible, que son, ya adivinaron, las compras. Ya sea que busques prendas de grandes diseñadores, souvenirs para la abuelita y opciones para modernizar tu guardarropa, Las Vegas lo tiene francamente todo. Y como guardamos lo mejor para el final, le hemos dedicado nuestra décima posición a sus casinos. Una oportunidad única para cambiar tu suerte, ya sea en casinos donde abunda el glamour, donde el deporte es el rey o donde la adrenalina abunda. Aquí, tu futuro está en tus manos. Y con el giro de la ruleta, terminamos nuestra fugaz visita a Las Vegas, una ciudad con tanto que explorar y que vivir, que necesitaríamos toda una vida para conocerla del todo. Hasta la próxima y viajando que es gerundio.